Bueno amigos nuevamente por acá haciéndole un video En este video Quiero mostrarles como solucionar este error Problemas de bandeja 1 Error SC501 Es una MP3053 Entonces de antemano pues los quiero invitar a que suscríbanse a mi canal Y le den me gusta a mis videos Vamos a empezar Primero que todos tenemos que revisar Porque nos dice que es la bandeja La vamos a sacar Después de que la sacamos vamos a mirar que pasa Y vemos Que el error se genera por este papel que está allá Muchas veces cuando se nos atasca la hoja Nos quedan restos de papel Entonces si es su impresora de la casa o de la empresa donde trabaja Tener en cuenta eso Entonces sacamos la bandeja Y revisamos si no hay nada Que nos esté interrumpiendo la lectura de las bandejas Entonces Corremos esta bandeja y vemos que ella nos está interrumpiendo acá Que la lectura hace que cuando la tape Acá y no case la bandeja Y nos va a producir Nos va a subir el papel Y nos va a producir ese error Después de haber sacado el papel Vamos a revisar Metemos la bandeja Vamos a poner nuestro casetero Número 1 Que era el que estaba generando el error Vemos que la bandeja ya subió el papel Ahora vamos a ponerle papel acá Una hojita Y vamos a cerrar Bueno como les decía ya sacamos el papel Entonces ahora vemos que continúa Entonces vamos a apagar Y lo volvemos a encender Encendemos nuevamente Bueno entonces vemos que aquí ya El error se corrige Entonces aunque sacamos nuestro papel Tenemos que reiniciar nuestra impresora Para apagarla Para que el error se corrija Entonces vamos a probar que nuestra bandeja está sirviendo Vamos a enviar una página de estado De la bandeja 1 Vemos que sale perfecto Vamos a sacar ahora una copia Mandeja 1 Bueno mis amigos Espero que este video les sirva No os olviden Darle me gusta Y suscribirse a mi canal ¡Gracias!